Muy buenas a todos, aquí Soko comentando, y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare Remastered Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie porque os subí un vídeo, os pareció buena idea, os gustó Y bueno, pues vamos a jugar este combate en jaula uno contra uno a sniper, ¿vale? Me habéis sugerido incluso que haga una serie intentando hacer perfecto, es decir, con todas las armas del juego hacer un 10-0 Con el M40 lo hicimos, y no sé si queréis lo podemos hacer aparte, pero esta serie sería solo de ir variando de snipers, de mirillas y tal Y de jugar unos contra unos una o dos veces, bueno, una vez cada una o dos semanas, ¿vale? Serían los vídeos Entonces, bueno, esta vez vamos a ir con un sniper un poco más difícil, no es el más difícil del juego, pero bueno Es el Barret con regular, sin Akog, ¿vale? Con lo cual, esta vez si nos encontramos alguien que lleve Akog en el sniper Va a tener bastante ventaja sobre nosotros, al igual que la tuvimos nosotros la otra vez, así que es justo Pero bueno, el Barret que me gusta mucho, que lo vimos ayer en el, bueno, antes de ayer mejor dicho En el vídeo de Shoki contra los 15 Juggernauts en Modern Warfare 2 Y que en este juego también está el Barret y que va súper bien, la verdad, como sniper está muy bien, es muy rápido Lo que pasa es que se mueve mucho y va un poco lento cuando, porque pesa mucho, ¿vale? Pero bueno, en general está bastante bien y lo mismo, o sea, simplemente es una serie de for fun Jugar unos contra unos sniper para que paséis un buen rato Están jugando ya las partidas, así que os dejo unas cuantas que he grabado por ahí Nada más, espero que os guste, gente Bueno, hoy empezamos fuerte, chavales Hoy empezamos, madre mía, como rascáis el Barret Empezamos con un Prestigio 2, creo que es, no lo sé Vamos a ver qué tal, y bueno, creo que nace a mi derecha, ¿vale? Así que vamos a subir rápido por aquí Bueno, subir no, sino que voy a sumarme por aquí rápido, a ver si lo veo No sé si nace aquí, mira, sí, aquí está Pero le he fallado el tiro, ¿vale? Así que bueno, va con una Mini Uchi Lo que pasa que no sé exactamente si va con Titán o no Porque no le he llegado a dar Vale, no, no lleva a Titán El segundo tiro ha sido en plan de por si acaso, ¿sabes? En plan de aviso Eh, vale Creo que van a hacer aquí a la derecha Así que voy a venir rápido A ver si hemos adivinado el respawn Por la izquierda No, por la izquierda no A mí ya lo veo Ah, pues sí, lleva a Titán el hijo de puta Este, 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 este no nos va a respetar Ah, que se va encima Que se va el cabrón O sea, me mata la primera vez Que lo veo bien, lo veo normal No hace falta que juegues a snipers Te mato yo Y te pones Titán para guarrearme Y encima, cabrón, coge y se va Pero bueno, será sinvergüenza Eh, entra otro, eh Creo que volvemos a hacer al marcador Si le da tiempo a entrar Si no, pues ganaré la partida Y jugamos la siguiente Eh, no entra Así que ganamos la partida Por abandono Vamos a la siguiente Bueno, chavales Ahora sí, cargamento Esperamos que este tío no se pide Porque es que el otro no nos ha durado nada O sea, es que estaba la partida interesante Además había puesto a Titán Que yo no me iba a poner tryhard ni nada O sea, yo iba a jugar normal Con el barret y tal Pero no sé qué ha pasado, tío Vale, acaba de meter un pep por aquí este señor A ver, el barret no puede ir tan alegre Como con el... Como con el M40 con Akok Porque no es tan... Veloz apuntando Para que me entendáis, ¿vale? Así que voy a hacer un poquito el guarro A ver si lo veo Vale Lo bueno del barret es que es muy rápido De cadencia Obviamente hay que tener cuidado Porque se mueve bastante Pero... Está mucho mejor en cuanto a cadencia Que el M40 Lo malo es que apunta un poquito más lento Eh... Creo que está detrás mío No lo sé, no lo estoy escuchando ¿Qué narices está este tío? ¿Se habrá escondido o algo? Ah, no, ahí ¡Bum! Voy a tirar el WV, ¿vale? Solo WV Las otras rachas no las tiramos Ya sabéis que las otras rachas Son un poco guarras Pero... El WV sí Porque así sabemos dónde está Y avanza más rápido la partida, ¿no? Va por aquí ahora Va por medio Va por aquí ahora Oye, deja de marear ya Cabrón Va el sniper parece, ¿no? Él también Deja de marear No para de marear el cabrón Ahora ha nacido ahí He fallado El prefire se me ha ido de las manos Ese también he fallado Uy, que tenemos como metido el cabrón, ¿eh? He fallado dos veces ahí Que no... La segunda sí que no debería haber fallado He sido un poco manco ahí, ¿eh? Así le pillo el rollo Al quick de este... De este sniper Porque estoy en plan manco, ¿sabes? O sea, he metido unos tiros muy menos al principio Pero estoy manco con este sniper Tengo que acostumbrarme a la regular bien También, como os dije la otra vez Me debería subir la sensibilidad Para este... Para este... Para este estilo de juego Porque... Tengo la sensibilidad muy baja Y para hacer los draft me cuesta ¿Dónde está el tío? ¿Dónde coño se ha metido? ¿Ha ido a por mí? ¿O ha huido? ¿O se ha escondido? ¿Qué narices? Ahí estás Vale A ver si no manqueo Vamos... Deja de ir a manquear, ¿eh? Por favor, Shoki Te lo pido Vale, ahí está Eh... No Me dijiste que se puede hacer spawn trap Pero como han cambiado el spawn trap No me lo sé Hostia, me tira RPG Hijo de puta Jeje Me ha tirado un RPG Eh Eh Hit marker Jejeje Me iba a tirar otro RPG El cabrón, ¿eh? Menos mal que le he dado Eh... Nacerá ahí, supongo Sí, efectivamente Otro hit ¡Ah! ¿Por qué? Es así ilegal Le dan el chobaco, tío Vale, bien Perfecto Eh, esa tenía que haberle dado Eh... He apuntado mal, ¿eh? También puedo hacer esto Mirad El dedo turbo Le matamos la última así ¡Ah, que me mata! Eh... Le matamos la última así Molaría, ¿eh? Le voy a intentar matar la última así En plan a lo guarro, ¿vale? O sea En plan no es con metrallita Eh, ¿qué hace? Tío Deja de darme hit markers absurdos Por favor Vale, pues ahora sí Metrallita barret ¿Dónde estás? Vas a sufrir la metrallita del barret Vas a sufrir el dedo turbo Esto es guarísimo Esto no lo hagáis, ¿vale? Espera, lo voy a sorprender Voy a dar un susto ¡Ah! Me mata por guarro Eso me pasa por cerdo Eso no lo hagáis nunca, ¿vale? Estoy aquí de cachondeo un poco Es un fusilamiento eso O sea Encima le dan la cabeza Que es lo gracioso, ¿sabes? Lo gracioso es que le dan la cabeza Ha molado Lo que pasa es que sí que es verdad Que estoy mucho más mango con este arma Por la mirilla yo creo Porque estoy acostumbrado a la ACOG En este tipo de modos Y sí que tengo que pillarle un poco El rollo a la hora de apuntarme ¡Bum, bum, 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 bum Vale, creo que ahora nace aquí No, ha nacido en el otro lado Vale, pues no, no sé hacerlo No sé exactamente cómo es Sé que se puede Pero no me he puesto a estudiarlo Ni he visto ningún vídeo ni nada Así que en un futuro pues mira Ya lo haré Le he visto por aquí al tío ¿Dónde coño está? Estamos aquí mareándonos todo el rato los dos Vale Ahora en teoría Él debería nacer aquí, ¿no? Sí Lo que pasa es que he llegado tarde Pero sí, o sea Sí, en principio sí Ahora él deberían nacer aquí, ¿no? Vale, otro hitmarker Pero sí, más o menos lo tengo pillado el rollo Vale, ahora él deberían nacer aquí, ¿no? Sí, efectivamente Vale, más o menos ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya sé cómo más o menos es Lo que pasa es que con un Akog lo haría mucho más rápido Porque esto tarda en apuntar más que la... Otro hitmarker, tío Joder, con los hitmarker, macho No vivo para hitmarkers Y mira que se le ve solo la cabeza, ¿eh? Pero yo le doy hitmarker La Akog, obviamente, ya sabéis que tiene un bug Que hace que no de hitmarkers en el M40 Con lo cual, creo que él lleva Akog Así que él tiene bastante ventaja sobre mí Y además apunta más rápido Ahora lo veremos si lleva Akog o no Pero creo que sí Espero que no me pille Spawn Trapple Voy a tirar el UAV Como sabéis, no voy a tirar rachas Joder, es que lleva Akog, ¿no? Sí, se nota mucho Apunta muy rápido Otro hitmarker, tío Madre mía, no vivo para hitmarkers, ¿eh? Qué cabrón En su cámara creo que no ha salido mi tiro, ¿no? No, es el host, él Básicamente por eso que acabamos de ver Él es el host Porque yo he disparado Y en su cámara Aparte de que me están saliendo Una de hitmarkers absurdos Que no entiendo Pues sí, el host es él Por lo que parece Vamos a pillarle el Spawn Vale, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Nos ha quedado claro a todos Qué cabrón Me está ahí vinando ya mi estrategia, ¿eh? Va por medio Va por aquí Qué cabrón, ¿eh? Me la quiere liar Me la quiere liar Este vuelo está interesante, ¿eh? Vale, muerto Y en principio debería nacer No, detrás mío Por aquí ha nacido Por aquí tiene que estar No, por el otro lado entonces Ah, se ha ido No puede ser, tío Con lo interesante que estaba Para una vez que nos encontramos Un tío que parece que maneja y tal Aunque estaba un poquito camperete Estaba súper interesante el duelo, tío Y nos lo ha jodido Pero bueno Ya más o menos Que me explicaste si tal Más o menos he visto yo jugando Como era el Spawn Trap Pues sí, es de izquierda a derecha Por lo que parece, ¿no? Aunque entra un tío Le matamos una vez Y ganamos la partida en teoría Así que a ver si le encuentro Para ganar la partida ya Porque sí que es verdad Que para él es una putada Porque tiene que matarme 10 veces Y yo con una vale Pero no sé dónde está Aquí Oh, fallado Ah, va con Barret también Mola Pero bueno, vamos a matarlo ya Y... Joder, estoy con los Hitmarkers Que no vivo para los Hitmarkers, ¿eh? Este puede estar interesante Lo que pasa que la puta es eso Que como se ha ido el otro Pues solo me queda buena baja Pero esta ha estado muy igualada La verdad, me ha gustado mucho Como habéis visto Que casi me ha gastado una cuafita Y todo pillando respawn La verdad es que el Spawn Trap Es bastante tocho Y... Bueno, pues a ver si sale otra vez Luego el Cargamento Y lo podemos volver a intentar Vamos a por otra Bueno, he buscado otra Porque el chaval que estaba antes Se ha pillado de la partida Así que... Nos ha vuelto el Cargamento Vamos a intentar probar bien El Spawn Trap Aunque ya lo hemos hecho bien En el otro gameplay A ver qué tal este que arma lleva No sé qué arma lleva Yo estoy viendo que la mayoría de gente En este modo Le gusta llevar francotirador Cosa que me gusta a mí Porque, mira Por ejemplo, él lleva también Sniper Lo que pasa que ya creo que estoy Haciendo mal el respawn Sí Mira, ya ha puesto Snip Así que... O Simp Así que... Sí, parece que va Sniper Eso es bueno Vale Eh... A ver No, en el otro lado Ah Está por aquí el tío Oh, cabrón Eh... Este creo que no lleva a Kog Vale Más que nada por la velocidad A la que me ha disparado Pero sí, el tío sabe hacer Spawn Trap Por lo que parece Me estaba esperando en otro spot diferente Pero ahí también funciona el Spawn Trap Nos venimos rápido por aquí He fallado Vale, le metemos Ahora venimos aquí rápido Fallamos Le damos Venimos a este spot rápido Se esconde Hay que hacerlo muy rápido, eh Hay que hacerlo muy rápido Habrá otros, supongo, más fáciles Eh... Yo me acuerdo que hacía uno aquí Espera, voy a intentar probar el antiguo ¿Vale? El tío está dentro de la... No, ha salido Fallado Voy a intentar probar otro Que era aquí dentro Nacía ahí Y ahí todo el rato Lo que pasa es que en este juego Lo han cambiado Creo Entonces no se puede hacer eso Pero... Este está más... Uy, me ha hecho hitmarker En esta partida está más nivelado el tema Porque él lleva regular Entonces los dos llevamos regular Con lo cual no es tan exagerada La ventaja que hay entre los dos ¿Vale? Porque antes O cuando yo el otro episodio Grabé con la... Ese ahí, ese hitmarker Ha sido un poquito el karma Eh... Como os comentaba El tema de la... De la regular Acox Se nota bastante Y el otro día estaba yo En mucha ventaja Respecto a la mayoría de gente Y esta vez Pues antes En el gameplay de antes Sí que tenía yo bastante desventaja Pero era como llevamos los dos regular Pues estamos igualados ¿Vale? Así que en principio No hay ningún problema Este ha nacido por aquí, creo Va por aquí ¿Vale? Ahora debería nacer aquí No Ha cambiado un poco Eh... Bueno Igualdad de condiciones Hitmarker por Hitmarker Esta partida ha sido bastante rápida No me ha salido del todo bien el Spawn Trap Aunque el tiro escondía muy bien Pero sí que he notado Que habrá más, obviamente Pero tienes que hacerlo muy, muy rápido Para que te dé tiempo a llegar Y darle bien el tiro Y obviamente con una Acox Eh... Llego mucho más rápido Lo hago mucho más fácil Porque es mucho más rápida Pero igualmente esta partida Ha sido muy buena Ha estado bastante más fino que antes Venga, vamos a por la última Bueno, chavales Me está metiendo en una partida Empezada de cargamento No sé cómo estará la empezada No sé si me va a dar tiempo a... ¿Cómo se llama? A... A entrar a la partida Antes de que se acabe Así que... Va cero a cero Y el tío lleva regular Así que... En principio estamos En igualdad de condiciones Con lo cual mola Mi sniper es más rápido Pero se mueve más Así que estamos más o menos igualados Vale No deberías haberme disparado Porque te he oído No, han nacido en el otro lado Vale Ahora por aquí No está, tío No lo estoy haciendo del todo bien A ver ahora Es que creo que deja la repetición Y no le da tiempo a nacer al cabrón ¿Sabes? Vamos a cambiarnos un poco de zona He ido algo detrás ¡Oh! Me pilló él Buena ¡Uy! Se me ha ido ahí saltando Tío, no sé qué he hecho ahí Se me ha ido un montón ¡Uy! Cuidado que nos pilla spawn él, tío Y claro Te voy a dejar Hay varios spawn traps Estoy notando, eh Pero sí Se puede pillar el El spawn como lo hace él también Por lo que veo Pero a mí no me sale como antes, tío Me están haciendo el tío diferente Vale O sea, vamos a intentar pillarlo desde aquí ¿Vale? Como lo hace él A ver En plan por cambiar un poco Sí, se puede también, eh Creo que de hecho es más fácil Porque no cortas el respawn Así que desde aquí se puede Pero hay que hacerlo rápido Vale Pues este tío también parece que sabía jugar Y que sabía pillar el respawn Es decir Es un tío que no es malo Que sabe jugar a esto Y bueno, de momento No vamos mal contra él Ataque aéreo Puede que nazca aquí O en el otro lado Aquí, en el otro lado Vale Está en el medio Vamos por aquí Este sí que estoy viendo más agresivo Porque como va con regular Sé que en igualdad de condiciones Al encontrarnos Apuntamos los dos igual de rápido Así que por eso voy tan Tan libre Pero no lo veo, tío No sé dónde está Vale No quería hacer metralleta, eh He hecho un tiro Paramos Y otro No quería hacer metralleta Porque es un poco guarro Simplemente lo he hecho en el primer gameplay Porque era un poquito Para hacerlo diferente Pero como estáis viendo He sido justo He tirado un no-scope He fallado Esperado un poco Y he tirado otro Como si hiciera el cerrojo Así que nada más chavales Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y como he dicho antes Pues si oye Pues si queréis que siga con esta serie O si queréis que haga más armas Ya no sea O sea Aparte de sniper jugar con otro tipo de armas Pues dejad vuestro me gusta Decidme en los comentarios Como siempre Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!